Arremete contra Movimiento Ciudadano el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, quien, de visita en Jalisco, acusó al Partido Naranja de ser cómplice de Morena en la destrucción del país. Por eso lo decimos con claridad, Movimiento Ciudadano es comparsa y cómplice de Morena, porque pulveriza el voto opositor. Por eso el único voto útil es para Acción Nacional y la coalición va por México. Porque ese sí tomó la decisión de frente y sin titubeos ni acuerdos en lo oscurito de enfrentar al gobierno dictatorial de Morena. Señaló que ante el incendio del Bosque de la Primavera no hay recursos para combatirlo porque Morena redujo el Fondo contra Desastres Naturales. También criticó a Movimiento Ciudadano por su mala gestión del abasto de agua. Acusó que Jalisco se convirtió en el epicentro de la inseguridad y la violencia. Recordó que ya solicitaron a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, seguridad para los candidatos blanquiazules. Con imágenes de Antonio Campos para Señal Informativa, Julio Ríos.